Al no concretarse en UFC Vegas 21 el combate entre Dricus Dupleis y Trevin Gills ya tiene una nueva fecha, ambos enfrentarán el UFC 264. La nueva fecha fue confirmada por Nolan King de MMA Junkie la mañana de este jueves. Dupleis viene de ganar en su debut en el octágono cuando noqueó a Marcus Pérez en UFC Fight Island 5. Dricus estaba programado para UFC Vegas 21 pero los problemas de la visa lo dejaron sin poder viajar. El sudafricano es conocido por su balance tanto de pie como de lona con 6 victorias por KO o TKO y 9 por la vía de la finalización. Con Dupleis sin posibilidad de llegar a Estados Unidos Trevin enfrentó a Roman Delights y lo venció por decisión unánime. El americano ya está en racha de 3 victorias, una victoria frente al ex campeón de KSW y EFC le daría un plus dentro de la división. UFC 264 se realizará el próximo 10 de julio en el T-Mobile Arena de Las Vegas Nevada. Suscríbete al canal, sígueme en las redes sociales, te dejo los enlaces en la descripción. Soy Carlos Lima y esto es MMA On Fire.